La cafetería canadiense Tim Hortons se expande esto en México, esto es el negocio del día y yo soy José Perales y te quiero comentar sobre Tim Hortons en Monterrey, esto en Nuevo León pues ya es muy conocida, quizás su historia que te voy a contar un poco de esto no la conozcas, pero la marca ya aquí ya es bastante conocida, inclusive hasta patrocina por lo menos, bueno al menos a uno de los dos equipos regios de fútbol, pero insisto ya es muy conocida, pero en otras partes, si me escuchas y me sintonizas en otra parte fuera, en otra ciudad, si me sintonizas esto en México pues probablemente ni los conozcas, y no es que no has ido a Canadá o Estados Unidos, pues no los ubiques, mira básicamente esta cafetería pues es canadiense y aterrizó como muchas empresas gringas, que en su caso no son gringos, son canadienses insisto, pues empezaron operaciones esto en Monterrey, en donde se basaron completamente y probaron, pues fue bien, lo más que han salido, que habían salido es a Saltillo, esto en Cuevo y la Lógico, pero ya están expandiéndose un poco más, pero mira te quiero contar primero un poco de la historia de Tim Hortons, primero que nada a ver quién fue Tim Hortons, Tim Hortons fue un jugador de hockey profesional de la NHL y que abrió en el año de Gracia, en 1964, su primera sucursal es Hamilton, Ontario, Canadá, él falleció 10 años después, esto en 1974, y también en 1976 es cuando nacen sus famosos Timbits, que para el que no los conozca, pues son unas bolitas de pan, que según dice el mismo Tim Hortons, dicen que son esta parte de la dona que falta este hueco, según ellos dicen, hay un poco de manera graciosa, yo diría pues estas bolitas que es esta parte de las donas que faltan, en 1984 es cuando llegan a Estados Unidos este año tan ahí tan peculiar, este que se menciona en el libro futurista de George Orwell, y en el cual, bueno, en el cual también yo nací por cierto, bueno en 1984 llegan a Estados Unidos, empiezan operaciones en Nueva York y se han ido expandiendo, de hecho yo siempre que veo este tipo de detalles, este tipo de cosas, siempre estoy analizando el tema de los negocios, pero cuando veo los partidos que tienen sede en el todavía estadio de los Buffalo Bills, si pones atención ahí hay anuncios de Tim Hortons, y bueno hay que recordar que Buffalo, Buffalo como le dicen algunos, esta ciudad pues es frontera con Canadá, está en el estado de Nueva York, no en la ciudad, en el estado, pero es frontera con Canadá, están ahí pegados, entonces pues yo no conozco esta ciudad, pero la ciudad que por cierto también nacieron las alitas, son alitas de búfano, bueno pues ahí tiene me imagino gran presencia esta cafetería, no así en todo Estados Unidos, no están así digamos tan nacionalmente en Estados Unidos, pero ahí van y van avanzando, bueno también pues tener ahí de competidor a Starbucks, pues está cabrón, y también bueno te mencionaba, para si lo quieres checar, Dodge Bros, también gringo de Oregon, pues también es otro gran rival en un mercado, que claro que les interesa, pero pues ahí difícil, también sería interesante si después miran a por ejemplo a China, que es un mercado enorme como donde se ha beneficiado, y también se le ha complicado a veces a por ejemplo Starbucks, también ahí está Locking Coffee, que le llaman el Starbucks chino, pero mira bueno, volviendo al tema de Tim Hortons, pues ellos están anunciando que sus planes de expansión en México es abrir 50 sucursales, esto por la zona de Querétaro, y con esto estarían duplicando sus sucursales, que te digo pues están básicamente todas en Nuevo León, ahí por ahí algo en Saltillo, esto en Coahuila, y que para esto van a hacer una inversión de 30 millones de dólares, y que pues estarán ahí generando en los próximos 3 años, mil empleos, y que cada punto de venta que tienen, cada sucursal, ahí mismo también hornean, es lo que señalan, es decir no tienen un CEDIS, un centro de distribución, en donde llevan ahí todo el pan, no pues ellos aseguran que ahí lo están vendiendo, que ahí lo están fabricando, y también otro tema importante de Tim Hortons, es que dicen que quieren aumentar su proveeduría de México, que actualmente está de los insumos lógicos que utilizan para sus productos, el 50% es mexicano, y que para, pues en este 2023 para terminarlo va a ser como por ahí de un 80%, por ejemplo dicen que el 30% del café que utiliza Tim Hortons es de Chiapas, pues bueno, ya son estrategias de ellos, a mí en lo particular me gustan estas marcas, porque muchas veces utilizan insumos, productos de otros países, me imagino que en el caso de ellos de Canadá, o no sé qué tanto traigan también de Estados Unidos, y no sé, hasta yo tengo esto en particular, siempre que pruebo el chocolate mexicano, me sabe muy diferente al clásico chocolate Gertschi, por decirlo así, el sabor me parece muy muy diferente, y creo que lo noto muy fácil, entonces pues a mí a veces me gustan estas marcas, a lo mejor a diferencia de algunas otras que están muy fuertes en Ciudad de México, como que yo ahí estuve tres años radicando, en 2003, 2016, cuando estuve currando por allá, pues pruebas estas de Cielito Querido, etcétera, sabe el café muy mexicano, el chocolate muy mexicano, y bueno, pues de repente pruebas el de Starbucks, y es Starbucks y te da estos sabores muy muy de chocolate, para mi punto de vista gringo, que para mí eso le da un plus, fíjate también hay un tema importante de Tim Hortons, es que si tú comparas una estrategia que creo que les ha funcionado en México, hay dos temas aquí importantes, que el precio es un poquito más bajo que Starbucks, lógicamente si sigue siendo un precio, pues no se compara con el de Andati de Oxxo, estos de Cafenio, que ya también hablamos por si quieres buscar este podcast, de esta empresa de Sonora que está ya le da confianza, pero de los de obviamente de 7-Eleven, de Icon, pues bueno, no, los precios son estos mucho más altos, más del doble, así te vale un Tim Hortons, pero no llegan a los de Starbucks, yo diría que sería, digo, sin tener aquí los precios, el menú, pues es como unos 20 pesos, quizás menos, o por ahí más o menos lo que andan la diferencia, entre más abajo Tim Hortons que Starbucks, pero te digo, pero superando obviamente a los de 7-Eleven y Oxxo, y también si pones atención Tim Hortons, se pone en lugares en donde yo no he visto que Starbucks se meta, quizás bueno, también por los precios que maneja Starbucks, porque no he visto, lo he visto, pon atención en las plazas que se ponen, en los puntos que se ponen, sin lugar a dudas son, si te fijas en el caso de Starbucks, siempre están en lugares, pues como muy elite, yo diría, sería así el tema, muy elite, estoy hablando en México, no en Estados Unidos, sino en Europa, estoy hablando en México, yo los veo siempre en puntos, pues donde la gente pueda pagar este tipo de productos, me suena ilógico, pero fíjate Tim Hortons, cómo han ido expandiéndose, e inclusive en municipios, en donde no tiene presencia Starbucks, entonces han sabido aprovechar este perfil de clientes, si pones ahí un poquito de atención, y pues te dejo mi TikTok, y ahí para que me escribas, me comentes, me pidas más temas, o me desayun retroalimentación, es arroba y un bajo, que se pera les esto en TikTok.